Muy buenos días, les habla el conductor de Jóvenes de la IER, Miguel Luis Soto Alfaro. Quiero mandarle un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores de Jóvenes de la IER que nos ven en YouTube. Tenemos en este momento 10.000 personajes que están vinculados a YouTube. En tan poco tiempo hemos avanzado demasiado. Nos alcanzamos a los dos meses que iniciamos el primer programa de Jóvenes de la IER. Así que estamos felices, estamos agradecidos de ustedes que nos han preferido. Muchas felicidades y sigan viendo y escuchando a Jóvenes de la IER. Hasta pronto.